Viento A la parte de abajo Viento Vamos a escuchar Viento 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 El pecho es el pecho, el pecho es el pecho, el pecho es el pecho. Ahora, en el país tenemos que ir a la parte pr Hay que serían los trabajos Hay que serían máscaras Hay que llegar en los plazares No hay que serían máscaras Hay que serían máscades Hay que serían los trabajos También hay que estar aquí Los trabajadores Hay que estar en el mundo Así que a la ciudad del pueblo Con este pueblo Se debe ser en el pueblo La gente está en la ciudad, y está en la ciudad. No, 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 no. El pecho es el pecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.